Los jardines de Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Hoy con un video de una de las plantas que más me gustan como cubresuelo. La de Tradescantia atropurpuria o Tradescantia pálida. Es como la conocen dependiendo de la región. Bueno, acá podemos ver en su característica forma. De cubresuelo o de forma caidiza. Por eso elegí este lugar por la posición que tiene. Bueno, por el sol se va a ver mi sombra, lamentablemente. Pero bueno, el fin es el siguiente. Es contarle de esta planta que, bueno, si se ha descubierto parece el origen que tanto se discutía. Que te lo voy a contar al final del video. Y si te están gustando mis videos te invito a que me des un like o que los compartas. Como decía, una planta ideal para, como cubresuelo o como colgante, siempre al sol. Cuanto más sol, más colorido. Como podrán ver. Defloración que justamente las fríos de esta. Acá quedan algunos. De floración rosada. Muy característica. Que le da mucho color. Las recomendaciones son las siguientes. Su uso, ya lo dijimos, como cubresuelo. Ideal para zonas de poca agua. O que no se encharquen. Porque es el enemigo número uno. Es el encharcamiento. De zonas anegadizas. Porque se pudren las raíces y empiezan a generar hongos la planta. A ser afectadas por hongos. Es de muy fácil reproducción. Se cortan quejes y se vuelven a plantar en el sustrato. Tanto en maceta como tierra. Lo ideal es utilizarlo al sol para que tenga más color. Y para que no, si hubo exceso de agua, que evapore y no forme hongos. Las hojas tienen esta pirosidad. Que ustedes pueden ver que esto hace que el agua resbale. Así que es una defensa natural contra el ennegamiento. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Sería bueno plantarlo en lugares secos. En lugares del sol. Y en lugares, por ejemplo, de cubresuelo. Debajo de árboles que permitan el paso de la luz. A solar. Para que no pierda el color. Ahí se la puede ver mejor, ¿no? El colorido. Es bellísimo esta planta. Súper recomendable para lugares donde no crece el césped. Debajo de árboles que siempre dejen pasar la luz. Pero que no se genere la humedad suficiente. Como para que el pasto o el césped lo resista y pueda crecer. Así que bueno. Súper, insisto mucho con esto. Súper recomendable para terrazas, para balcones que caigan como de esta forma. En invierno, en lugares fríos como acá en Buenos Aires, en Argentina. Puede decaer el follaje. La helada sí es el segundo enemigo. Como dije, el anegamiento, el exceso de agua. Y también las heladas fuertes. Pero rebrota. Vuelve a rebrotar, pero la planta que se afea mucho. Así que en terrazas al sol, en balcones, en macetones como para que cuelgue o como cubre el suelo. En lugares que el césped no prospera por sequedad. Súper, súper recomendable. Así que acuérdense que no se acumule agua. Que le dé el sol para que tenga buen color. Y cuidado del frío. Y es todo lo que necesita. Fertilización no es mucho. Es bueno fertilizarla en la época de primavera, pero no mucho. No sé. Si está en tierra no es necesario. Pero lo que sí, que le dé el sol para que tenga este color. Así que como les decía, nuevos estudios dicen que el origen de esta planta es nuestro. Es nativo de la Argentina. De Misiones Argentinas. Así que bueno. Espero la disfruten. Espero que cada video les sirva. Y si esto es así, los invito a que me den un like o que me lo compartan. Desde ya, muchísimas gracias. Saludos.